Ante el incremento de las emigraciones, el psicólogo Oscar Pérez afirma que las personas que van a emprender esa travesía deben de estar conscientes que podrían pasar por circunstancias difíciles de riesgo, incluyendo abuso y violencia. Uno de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es que las personas migran por una razón, una causa. En este sentido, la causa más grande que hay en estos momentos es por un contexto de pandemia y por una situación sociopolítica que se vive. En este momento, en este instante, las personas efectivamente pasan por circunstancias difíciles al momento de hacer ese proceso de migración. Pasando por todo el trayecto que tienen que realizar hasta llegar a su destino, pasan por muchos riesgos. Y aquí tiene que ver por diferentes abuso, acoso, violencia, incluso hasta algunos tipos de violaciones en general. Y aquí es importante recalcar que la solidaridad de la comunidad nicaragüense en esos lugares a los que las personas van es importantísima. La familia de las personas que migran se ve muy afectada también en esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Que las familias tienen diferentes aspectos de incertidumbre y miedo. Pérez recomienda a las personas que han pasado por dicha situación buscar ayuda psicológica en el trayecto. Cualquier circunstancia que nosotros pasemos en un contexto de inmigración nos va a dejar un efecto que tenemos que tratar a nivel psicológico. Obviamente los efectos van a ser mucho más adversos en la medida en la que estos tipos de eventos traumáticos que vivamos sean también adversos. Es necesario, más que concentrarnos en lo que puede pasar, porque toda persona que migra pasa por alguna circunstancia difícil, centrarnos en cómo ayudar a esa persona. Es importante aquí recalcar que las redes de apoyo son importantísimas. Una cosa, ¿verdad? Importantísimas porque nos van a ayudar a mitigar los efectos de la migración. Tener un contacto, una persona que te ayude a comunicarte, te va a ayudar a desahogarte. Pero también diferentes maneras de poder solventar estas necesidades. Como por ejemplo, diferentes organizaciones que en el transcurso de tu trayecto te van a poder ayudar. Y un ejemplo de eso es el servicio de jesuitas para migrantes, por ejemplo. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos solventado estas líneas de apoyo, vamos a poder realmente salir adelante. Según el reporte de servicio de aduanas y protección fronteriza de ese país, en el mes de agosto, alrededor de unos 9.993 nicaragüenses intentaron cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Noticias 12, Tarlin Tellez.